Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar unos frijolitos en caldito. Me fascinan a mí los frijoles fritos de esta manera y voy a poner aceite suficiente en esta cacerola. Y mientras se calienta nuestro aceite, déjenme mostrarles que tengo aquí dos tortillas. Estas son tortillas hechas a mano, pueden ser tortillas de la tortillería también. También tengo un trocito de cebolla y un chile serrano. Y aquí tengo también mis frijolitos. Es aproximadamente taza y media de frijoles y ya el caldito pues es, tiene que ser suficiente caldo. Ya está caliente nuestro aceite, vamos a poner a freír las tortillas hasta que queden bien doradas. Voy a voltear mis tortillas. Ya estoy retirando mis tortillas, ya se me están queriendo quemar. Le voy a retirar aceite a la cazuela. Si a usted le gusta usar la manteca también, puede freírlos con manteca. Esa fue la cantidad que dejé. Enseguida pongo el chile a freír. Y también la cebolla puede ponerla 100 trozos grandes y dejarla ahí que suelte su sabor y retirarla después. O puede también cuando ya está el chile asado, agregar cebolla picada y dejarla ahí que se fría. Ya voy a retirar mi chile y ya está. Cuando la cebolla ya empieza a querer dorar, entonces incorporo los frijoles. Ahí los dejo que se fríen por unos 5 minutos. Después de 5 minutos, vamos a machacar muy bien nuestros frijoles. Ya están en este punto. Le incorporamos el caldito. Quedaron bien jugositos. Ahí los vamos a dejar hervir a fuego lento. Por algunos 5 a 7 minutos. Para que tomen sabor. Vamos a ver cómo van mis frijolitos. Les voy a dar una meneadita. Y ya les voy a apagar porque ya pasaron 5 minutos hirviendo. Si a usted no le gusta la cebolla y no le pone, le salen riquísimos también. O chile, cualquier cosa que no le ponga, de todas maneras, quedan riquísimos. Y ya están listos nuestros frijoles. Les ponemos quesito rallado. También les ponemos unas tortillas. Y su chilito aquí en un ladito también. Y mire usted qué delicia. Espero que esta receta haya sido desahogrado. Les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. Es completamente gratis. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en el próximo video. Están riquísimos. ¡Gracias!